Yo sé que no quieres saber Pero a mí me quema la piel Te siento como se despega La ilusión de mi alma en pena desgarrada por tus huellas Acá hay muy poca realidad Qué absurda fue tu vanidad Entre mi humo y mi dolor La paranoia se adueñó de este pobre corazón Uh, roba mi dolor Haz que yo me sienta un poco mejor Uh, mata este dolor Prueba solo un poco de tu amor Prueba solo un poco de tu amor Cae la lluvia en la ciudad Un viento sur y ya no está Uh, roba mi dolor Uh, mata este dolor Él está pendiente de este amor que tiene Porque así las cosas se dan Vaga por el mundo y frena dos segundos Para el cigarrillo armar Está convencido Este rumbo quiso tomar Surge la mañana, pinta la manzana Y solo así se puede aguantar Si es que duda de algo No va a disfrazar Y aunque no encuentre Sombra para estar Coche a la vista Ex-presentado por Personal Cada persona en su mundo Con los oficios de Lubricantes Móvil Larga vida para tu motor Credicentro Lo pensás hoy, lo tenés hoy Empezá hoy Muy buenas noches Iniciamos Coche a la Vista Como es habitual Junto a Lucho María Ruiz Díaz Muy buenas noches Paco Un saludo a la teleaudiencia de Coche a la Vista Y Telefuturo Esto se ponía en marcha el día domingo ¿Se acuerdan que le decíamos el domingo pasado Que le mostraríamos El domingo de los 4x4 Y también el especial de la F2 Bueno, acá empezamos con los 4x4 Obviamente Gustavo Saba El líder de la competencia Era quien abría la ruta Y venía haciendo una carrera Interesante Más que nada buscando parciales Lucho Que le sean suficientes para ganar la carrera Siendo escoltado por un RC2N Gustavo no tenía mucho que arriesgar Si señor, más que nada Como se dice Administrar la diferencia Que al término de la Primera prueba especial La prueba especial número 8 Del domingo Ya tenía una diferencia de 3 minutos Sobre su inmediato perseguidor Y al término de la primera sección 3 minutos 30 Sobre el este Este piloto Aquí lo vemos ahora en pantalla Piloto de la RC2N Este piloto Oscar Vistar Era la revelación Una de las gratas revelaciones De este rally Y lo decíamos el domingo pasado Y lo volvemos a mostrar Con un RC2N La posición de segundo La heredó por situaciones Que se dieron con los RC2 Pero en su lucha particular Contra estos autos De la clase De la misma clase Fue el absoluto líder Desde el vamos Y demostró que su Esta es su incursión Sudamericana Este es su proyecto 2015 Le dio muy buenos resultados En cuanto al ritmo En un piso Que se sintió cómodo Realmente manejaba muy bien Y era segundo en la general Hasta ese momento de la carrera Si señor Con el scratch En la primera especial Y luego En el segundo En la segunda prueba especial Vistar Nuevamente Se adjudicaba El tercer El mejor tiempo En su categoría Paco con 11-16 Ante 11-17 Que era el de Daer En condiciones normales De carrera Oscar Vistar Solamente fue superado Por el piloto Peredo Que tuvo una actuación Fugaz Un par de tramos Porque tuvo intermitencia Un tramo lo ganó Luego llantó el siguiente Y luego ya Tuvo un tramo Bueno Y luego Tuvo un golpe Pero a todos los demás Realmente lo superó Y este es el piloto Miguel Ortega El piloto de la renga El piloto líder Del campeonato Que tenía Todo un desafío Porque Está peleando el campeonato Con Blas Zappá Que ya había abandonado Estaba reenganchado El piloto Oscar Vistar No sumaba por el nacional Por no haber estado inscrito En las tres primeras fechas Como marca El reglamento Para sumar Entonces era Voy a buscarlo a Oscar Voy a buscar los puntos Coda Sur Me quedo en mi posición Esa difícil Situación que se genera Donde muchos pilotos Dicen que el regular Esto es un tema Lo que sí que Salió bastante bien Miguel Ortega Y venía cuidando Todos los detalles Y mantenía Ese segundo lugar En la RC2N Y en puntos Llevaba los puntos gordos Del campeonato nacional Sí señor Y en la general Se mantenía tercero Estaba a 41 segundos De dictar Hasta ese entonces Estaba ganando La RC2N En esta primera sección Del rally Y este era el piloto Que el domingo Todos los ojos Estaban sobre él Porque Luego de un problema Con una dirección Con la dirección El día sábado Rompió primero La hidráulica Y luego un pre-cap En el autódromo Alfredo Shea Era quien iba a salir A buscar el segundo lugar Y superarlo A los autos De la RC2N Y tuvo un muy buen Primer tramo Con 17 segundos De ventaja Sobre Donde recuperó mucho Y cuando creíamos Que ya pasaba Al frente O pasaba a ser El nuevo segundo Porque ya lo había superado Miguel Ortega Rompía una goma Y pasaba incluso A ser cuarto Sí señor Este es Alberto Antevi Alberto Antevi Que era El dueño Del quinto mejor tiempo En la especial Número 8 Mientras que En la especial Número 9 Para cerrar La primera sección De este segundo día Antevi Caía A la decimocuarta Posición Claro Terminaba con el auto En llanta Trasera izquierda Con muchos daños Terminaba Cuarto en la general Cuarto en la general Y este es Dillera Arias Quien había tenido Un sado para el olvido Con un vuelco Después problema Con el turbo Pero estaba ahí Sumando kilómetros Experimentado Muchos dicen que Haciendo sus últimas carreras Con el Ford Porque Tiene un Skoda En su futuro Hay varios Que están En la cita Después de ver Las actuaciones De los últimos Skoda Sobre todo En este último Rally de Polonia Creo que Uno estará pensando Que Gustavo Sabe Hice lo correcto Arias Arias Por más que mete Buenos tiempos Siempre tiene Problemas de detalles Que a veces Hace que uno Le agarre bronca Al auto De repente Compra otro Y termina Haciendo todo bien Segundo mejor tiempo En la primera especial Del domingo Y fue quinto En el segundo tramo Compiendo un palier Sí Exacto Para terminar En la quinta posición De la general Paco El piloto Dillera Arias Que Decíamos Este es otro piloto Que volvió Después de mucho Que realmente Se lució Con un auto Muy bien presentado Hablamos de Marcos Miltos Con el Ford Fiesta S2000 Algunos me preguntan ¿Cuál es la diferencia? Este es el S2000 El anterior La versión anterior Que hasta hoy puede correr Luego vino el R5 Que es el que hoy día Tienen Arias Domínguez Que tiene El piloto Antevi Vestar Entre otros Este fue el primer Super 2000 en Paraguay De la mano de Mickey Saldívar De la mano de Mickey Saldívar Un auto que vino De Portugal Y que está en manos Del piloto Marcos Miltos Y que había estado parado Desde Punta del Este El año pasado Y retornaba a esta fecha Con un buen resultado Y tratando de recuperar El ritmo Y escuchaba Que te decía Bueno En nuestra transmisión De Coche de la Vista Radio Que a partir Lo daba ir A todos los rallies Que hay Menos el Chaco Efectivamente Miltos Como bien lo decías Paco Corría en su ritmo Y se mantenía En la sexta posición Del general Al término De la primera sección Del domingo Con este Ford Fiesta Super 2000 Y muy buen navegado Por el piloto En este caso Por Claudio Bustos Este es el piloto Que finalmente Hasta ese momento Era tercero En la RC2N ¿Sorprendió? Sorprendió Está creciendo Hablamos de Tiene buen navegante El piloto Carlos Costa Navegado por el experimentado Marcelo Ibarrola Que desde que está Con Marcelo Empezó a dar un salto Están trabajando mucho Todavía no están Los tiempos en la punta Pero están muchísimo Más cerca Se acercó Y el resultado Es que A esta altura Vemos que al cabo De dos días De carrera Terminando la primera Sección Del segundo día Eran terceros La RC2N Hablando de una evolución Del piloto Carlos Y se mantuvo En esa posición Siempre No perdió la posición Carlos Costa Como bien lo decía Tercero en la RC2N Pero Un poco Lejos De los que estaban Por delante En ese entonces Ortega Y Vitarrel Desde luego Es bueno ver Que los pilotos evolucionan Hay que tener paciencia No acuerdan Y este Era el piloto Que iba por la tapa Augusto Vestar ¿Qué le pasó? El sábado llantó Problemas de sensores Pero en los pranks Que no tuvo problemas Siempre estuvo en la punta Y sorprendía Ya en el primer tramo Del día Mandándose un tiempazo Sí señor Le hacía 17 segundos A Arias En la prueba especial Número 8 Que fue el segundo A Arias Saba fue tercero A 17 segundos Y medio Le hizo por ejemplo 18 segundos A Galanti En ese tramo Augusto Vestar Que entró con todo Para ganó un tramo Para ganó un tramo Y 34 segundos Y 34 segundos Al final Hasta ahí Era Augusto El líder De la etapa Se estaba dando El gusto De ganar su primera Etapa En la RC2 Mientras que acá Lo vemos Al piloto José Luis Jaquet Más conocido Como Jailu Otro piloto Que también En un rally duro Estaba consiguiendo El objetivo De llegar Sumando experiencia Junto a Juan José Sánchez La utaca derecha Este piloto Que desde este año Está con equipo propio Y que está creciendo Paso a paso En una categoría Muy competitiva Había empezado En la RC2 Y posteriormente Decidió pasarse A la RC2 Sí señor Con un motor Ya prácticamente Con problemas Con este Mitsubishi Lancer Evo 10 Sabemos del proyecto De Jaquet Que va a ir Con un auto nuevo Ya en la próxima edición Del Chaco Por ejemplo Están haciendo Un casco cero Un casco cero Motor nuevo también Tengo entendido Que en Cordillera Ya van a estrenar El motor Paco No rendía el auto En Itapúa El motor ya no rendía No rendía Está con un motor Que ya prácticamente Le dice adiós Terminaba Jaquet noveno En la General Y era el cuarto En la RC2 Y cerrando El top 10 Lo tenemos Nada menos Que al piloto Blas Llano De brillante gestión Junto a Ricky Villalba Que fue el piloto Sobreviviente De la RC2 NL De un principio Él nos dijo Yo tengo un ritmo No me voy a salir Es un rally duro Voy a ser lo más Inteligente posible No voy a enloquecer Con los tiempos Y ahí está el resultado Estaba entre los 10 Mejores de la General Y ganando su clase Cómodamente Sí señor Antonio Ramos Que de esta manera Con el Mitsubishi Lancer Evo 6 Se saca las ganas De ganar Luego de Los rallies pasados Están muy cerca Por ejemplo En Villarrica Y posteriormente Malos resultados En los posteriores rallies De esta manera Se hacía con la RC2 NL Hasta ese momento A falta de dos tramos Para el final De la carrera Y así terminaban Los días mejores Del 4x4 Los primeros dos tramos Del día domingo Saba, Vitar, Ortega, Antevi Arias, Miltos Costa, Vestar Jaquet y Ramos Los días de la clasificación general Hasta la prueba especial Número 9 Saba, Vitar, Ortega